Durante el enfrentamiento del pasado 19 de junio, entre policías y simpatizantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la Policía Federal cercó el Hospital Comunitario de Asunción, Nochixlán y ordenó a médicos y enfermeras no atender a heridos de la población civil, confirmó este viernes la sección 35 del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud. Nosotros estuvimos pendientes en ese domingo, ese día que sucedieron estos hechos. Los compañeros, la primera información es que nos daban, es de que llegó la Policía Federal en ese momento y que rodeó el hospital y que les decían que les iban a dar atención, pero nada más a los policías, que a la población civil, a los compañeros maestros, que no se les diera la atención. Compañeros estuvieron atendiendo, esa fue la indicación que ellos les dieron, pero que también ellos dijeron, bueno, es que nosotros damos para dar la atención a todos los usuarios, a todos los pobladores. Y esa es la única situación, la mejor interrelación que se tuvo. Esta versión confirma el informe difundido ante diputados y senadores por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, en el sentido de que las fuerzas de seguridad hicieron uso desmedido de la violencia y a la vez contradice lo dicho hace dos días por el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, Juan Díaz Pimentel, sobre que la atención se había proporcionado de manera regular. Fue una intimidación que ¿cuánto tiempo duró? Pues fue en el transcurso de la revuelta que se dio ahí, no sé decirte, pues casi la mayor parte del día, ¿no? Inició desde temprano y terminó como las ocho o nueve de la noche en ese momento. ¿A cuántos ciudadanos atendió este...? No tengo la, no tengo la, soy sincero, no tengo la estadística de cuántos, a cuántos pacientes le dieron la atención. Además, los médicos que participaron de manera voluntaria en otros puntos del estado donde se suscitaron enfrentamientos, también reportaron agresiones. Fue una intimidación que ¿cuánto tiempo duró? Pues fue en el transcurso de la revuelta que se dio ahí, no sé decirte, pues casi la mayor parte del día, ¿no? Inició desde temprano y terminó como las ocho o nueve de la noche en ese momento. ¿A cuántos ciudadanos atendió este...? No tengo la, no tengo la, soy sincero, no tengo la estadística de cuántos, a cuántos pacientes le dieron la atención. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.